Tu aroma se ha quedado en el aire La brisa de tu cuerpo en mí Tu rastro inconfundible nadie borró En tus ojos hallé el camino que iluminó mi corazón El refugio que me rescató del dolor Love you, eres tú lo que siempre soñé Aquí yo te esperaré Te amo y pienso en tu mirada todo el tiempo Te amo y veo tu sonrisa en cada estrella Mi universo eres tú Te pongo la luna a tus pies Te amo y nada se compara a lo que siento Te amo y quiero que no temas Solo escucha lo que dice el corazón Love you, love you, love you Siempre así Te sigo como nube por la noche Perdido entre la inmensidad Será que no te das cuenta Espero tu amor Y empieza a llover Como algo si necesito tu calor Me imagino estrechándote el corazón Love you, love you, love you Eres tú lo que siempre soñé Aquí yo te esperaré Te amo y pienso en tu mirada todo el tiempo Te amo y veo tu sonrisa en cada estrella Mi universo eres tú Te pongo la luna a tus pies Te amo y nada se compara a lo que siento Te amo y nada se compara a lo que siento Te amo y nada se compara a lo que siento